Y nos encontramos con Marcos Bravo, que ya me comentan que va a ser el próximo director de Desarrollo Social de la Administración Pública Municipal. ¿Nos confirmas, Marcos? Mira, pues en unos días más vamos a estar definiendo y diciéndoles dónde vamos a estar colaborando. ¿Pero por qué sonríes? ¿Quién te dijo? ¿Cómo? Vamos a definirlo en unos días más. La verdad es que sí tengo la invitación de participar, pero me gustaría que fuera de manera formal para anunciar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. ¿Pero tu función social en FUCUP sería encaminada a una Dirección de Desarrollo Social? ¿Sería una gestión parecida, no? Claro, si voy a aceptar una invitación para ser funcionario público, va a ser un lugar donde yo pueda seguir trabajando con la gente, apoyando a la gente, que es lo que disfruto mucho hacer, el trabajo social. ¿Llegarías a Reyes todavía como presidente de FUCUP o ya no, o como director? Yo voy a estar, creo, como presidente de FUCUP todavía y de ahí vamos a determinar.